¡Sale! ¡Allá! ¡Echa la broma! ¡Cállate un poquito! ¡Ahí! ¡Ah! ¡Sale cual es la! ¡Bom, bom, 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 bom! Cuando en la tarde el ángel desce, renacen las sombras La que tú los cafetales vuelven a sentir Echa triste una canción de amor de la vieja molienda En el targo de la noche parece muy fría Una pena de amor, una tristeza Lleva esa mala amor en su amor Va a encantarle la noche moliendo café Cuando en la tarde el ángel desce, renacen las sombras La que tú los cafetales vuelven a sentir Esta triste canción de amor de la vieja molienda En el targo de la noche parece muy fría ¡Allá, amor! ¡Allá! 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 Una pena de amor, una tristeza Una pena de amor, una tristeza Lleva esa mala amor en su árbol Pasa incansable la noche, un hielo café Cuando en la tarde el ángel desce, renacen las sombras Y la que tú los cafetales vuelven a sentir Y la que tú los cafetales vuelven a sentir ¡Lleva esa triste canción de amor de la vieja molienda! Es el targo de la noche parece muy fría ¡Bravo!